Hola, soy Ernie. ¿Tienes problemas para dormir? Relájate, te tengo una solución. El insomnio o la falta de sueño muchas veces está relacionado con el proceso respiratorio. El siguiente ejercicio te va a ayudar a alargar el proceso de exhalación y de esta manera vas a inducir una relajación para de esta manera descansar mucho mejor. El ejercicio consiste en inhalar por la nariz y al exhalar o sacar el aire, hacer las vocales. Y así sucesivamente las cinco vocales, enfocándote en alargar el proceso de exhalación para recumplir tu propósito. Soy Ernie, espero que descanses muy bien con estos ejercicios y te invito a seguirnos en los próximos episodios para seguir mejorando tu calidad de vida.